Estallan las quejas en contra de Cofepris por presunta corrupción y mala aplicación del reglamento violando acuerdos locales con el ayuntamiento. En últimas fechas se han ventilado quejas de constructoras hasta denuncias formales en contra de personal de Cofepris que viene de Playa del Carmen, que ha venido aplicando inspecciones a sus instalaciones o construcciones, donde al final vienen aplicando fuertes multas. Ante esta situación, el director de Desarrollo Urbano, Jorge Canul Pot, confirmó también ya haber recibido más de 13 quejas sobre el mismo tema, por lo que explicó en qué se está basando Cofepris para efectuar dichas inspecciones, pero sí aclaró que están pasando por encima de acuerdos ya establecidos y además sin notificar al ayuntamiento. La Cofepris ya tiene algunas semanas en las cuales han estado acudiendo a las construcciones, donde han estado solicitando diferente documentación y han estado solicitando algunos aspectos técnicos. Hacen una especie de checklist donde indican, primeramente te solicitan los planos que tienen que estar sellados por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, esto es lo primero que hacen y de ahí, al no tener los sellos, te colocan ahí una X en su checklist. Seguidamente pasan al interior, revisan qué es lo que tienen los baños, si ya están terminados, si cuentas con un servicio sanitario para los trabajadores, etc. Luego hacen revisión de la basura, hacen revisión de lo que son cisternas y todo lo demás. Entonces, a final de cuentas, llegan y al día siguiente o a los dos días siguientes ya te llegan con un acta donde indica todo lo que no cumpliste. Inmediatamente al día siguiente ya te aplican una multa. El común de las empresas han establecido que les han dicho que por el otorgarles la licencia o por el sellado de los planos corresponden 10 mil pesos lo que es la licencia y la multa por algún elemento que te falte son aproximadamente como 56 mil pesos. Entonces, ¿esto en qué lo fundamentan ellos? Está fundamentado en una ley que salió hace año y medio. Esta ley que salió hace un año y medio no se aplicaba aquí en Cozumel. De hecho, existe un convenio de manera de tipo interno con los colegios y con las asociaciones de ingenieros y arquitectos donde precisamente eso no aplicaba para Cozumel. O sea, no aplicaba no solamente porque no se quiere que se aplique. O sea, no aplicaba porque no existe una oficina. La oficina aquí donde está a cargo la señora Flor Lara Mena, pues es una oficina en el cual es de tipo operativo. Y ese trámite que se hace es de tipo administrativo, en el cual tienen que llevar los sellos, los planos, tienen que sellarlos y después regresar con él y hacer el pago respectivo. Entonces, precisamente por eso nosotros dentro de nuestros requisitos no está contemplado, no han tenido el acercamiento con nosotros, porque lo primero que tienen que hacer para activar esto es indicarnos que efectivamente tienen que venir aquí a la oficina y decirnos vamos a apoyarnos para aplicar esto. No pueden llegar de manera arbitraria y estar aplicando multas. Canul Pot dijo sí tener versiones de que se han dado casos de corrupción por parte de este personal de Cofe Pris de Playa del Carmen, donde figura el nombre de Fraín Alonso Sanzores, quien es el subdirector de esta instancia en el Estado y antes administrador del CESA en la isla. Extortó a la ciudadanía en general a denunciar de manera formal estos casos, donde inclusive sin tomar en cuenta el tema de corrupción, solo el hecho de aplicar estas multas violentas en el acuerdo establecido y Contraloría del Estado deberá atender sus demandas y si figurarían severas sanciones en contra de los responsables. Efectivamente, pero nosotros no podemos tomar cartas en el asunto porque esto tiene que ser, la persona tiene que hacer una denuncia formal para que pueda ser activado esto y pueda ser citada la persona y citar a la parte que hizo este acto. ¿Pocedería? Es muy importante que la comunidad denuncie, que la comunidad emita verdaderamente lo que está pasando. Una denuncia, basta solo una denuncia, pero que sea llevada de una manera bien legal y fundamentada para que esto pueda proceder. Hemos recibido aproximadamente 13, más que quejas, hemos recibido 13 documentos donde se les ha hecho la inspección. Entre esos pues ha habido quejas en que se les ha solicitado algún dinero. En las empresariales ha habido un caso por allá en el cual se les pidió 20 mil pesos y en las pequeñas, ahorita no han estado en pequeñas obras por ahí y se les ha pedido 5 mil pesos. Cualquier funcionario público que efectúe un acto de corrupción, siempre y cuando esté bien fundamentado, la Contraloría del Gobierno del Estado inmediatamente toma cartas en el asunto. En el caso de que no hubiera la corrupción, simplemente que haya ya aplicando este reglamento, pero pasando sobre el acuerdo municipal. Ah, no, 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 sí, desde luego. O sea, todo funcionario que efectúe actos de abusos de poder, ¿sí? Recordemos que nosotros somos funcionarios públicos y estamos para servir a la gente, ¿no? Entonces, con base a eso, el Gobierno del Estado puede actuar directamente. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.